Después de asustar a todos, sobre todo a dirigentes de Barcelona, Lionel Messi fue operado con éxito y ya se recupera en su casa. El rosarino fue sometido a una litotricia, un tratamiento para eliminar residuos renales que arrastraba desde diciembre. Por eso no jugó la semifinal del Mundial de Clubes, sí la final contra River. Lionel Messi completó rápidamente su cita en la clínica de Barcelona. Allí el rosarino fue sometido esta mañana a una litotricia, un tratamiento que elimina residuos renales que arrastraba en los últimos meses, a raíz de los cuales, decíamos, no jugó la semifinal del Mundial de Clubes. La pulga arribó a la clínica junto a su mujer, a Antonella Rocuzzo, al doctor Ricardo Pruna y su amigo Pepe Costa, cerca de las ocho y media de España. Tras una intervención que duró cerca de una hora, Messi abandonó el lugar y tal como lo había adelantado el Barcelona en un comunicado oficial, el miércoles ya se va a reincorporar al equipo.